Música Mi nombre es Felipe Cárdenas y tengo 17 años. Se crea para mí hace una instancia para compartir y para ver cosas nuevas. Algo a lo que yo antes no tenía a lo mejor la posibilidad de hacer. Con esto lo pude hacer y pude descubrir cómo es. Música Había personas que no sabían ni taladrar y ahora están taladrando y cortando con caladora. Entonces es bastante entretenido. Música 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 Se crea. Yo creo que es una oportunidad. Música Música